La Universidad Tecnológica de Torreón inicia actividades en septiembre de 1998 con la encomienda de formar profesionistas, técnicos superiores universitarios e ingenieros, que a través de la aplicación de sus conocimientos atiendan el crecimiento industrial y productivo de nuestra comarca lagunera, además de contribuir con el compromiso social que tiene nuestro país con los jóvenes que por su situación económica no tienen espacios en otras instituciones, así como con sus padres de familia, que ven en el futuro de sus hijos, a hombres y mujeres prósperos y realizados. Actualmente la UTT es la universidad con mayor población estudiantil de las instituciones de educación superior descentralizadas del estado de Coahuila, al atender a 4.000 estudiantes en las ocho carreras de técnico superior universitario, siete de ingeniería, una licenciatura y un posgrado, mismas que se mantienen vigentes con la participación de los empresarios, mediante la elaboración y actualización de planes de estudio que garantizan la pertinencia de los contenidos de los programas, bajo un enfoque dentro de un modelo educativo que ha sido todo un éxito, debido a que privilegia la práctica sobre la teoría, la cual se aplica en talleres y laboratorios equipados con equipos de tecnología de punta, así como directamente en las empresas con las que la universidad mantiene una estrecha relación. Técnico superior universitario, mecatrónica área automatización, mecatrónica área sistema de manufactura flexible, mantenimiento área industrial, mecánica área industrial, procesos industriales área manufactura, administración área formulación y evaluación de proyectos, tecnologías de la información, área desarrollo de software multiplataforma, tecnologías de la información, área entornos virtuales y negocios digitales, ingeniería, mantenimiento industrial, tecnologías de la producción, mecatrónica, metal mecánica, desarrollo y gestión de software, entornos virtuales y negocios digitales, licenciatura, gestión de negocios y proyectos, maestría, ingeniería para la manufactura inteligente.